Se desarrolla el mundial de patinaje, Colombia nos entregó 5 oros. Y esto fue lo que ocurrió en la prueba de los 10.000 metros de la categoría juvenil que fue ganada por Luz Carime Garzón y la también colombiana Daniela. Bueno, estamos viendo realmente imágenes de todo lo que ocurrió en la jornada, pero les voy contando de quiénes fueron los oros. Les contaba Luz Carime Garzón, nos dio oro Harry, pero en esa misma categoría también Daniela Lindarte consiguió medalla de bronce. Así que muy bien por ellos. En la categoría de mayores, Joana Vivero se colgó el oro en la distancia de Gran Fondo Femenina de los 20.000 metros. Juan Sebastián Sáenz ganó en la misma distancia, pero en la categoría juvenil masculina. Y Colombia llegó a las 18 medallas de oro, 6 de plata, 8 de bronce. Y es seguida muy lejos por Japón, que tiene tan solo 6 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Francia, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Así que Colombia está siendo de las suyas. Se está imponiendo en el patinaje, que es uno de los deportes representativos de nuestro país. Gracias. Gracias.